¿Sabías que más del 99% de los 4 mil millones de especies que han evolucionado en la Tierra han desaparecido? Solo en los últimos 5 siglos, al menos 900 especies han dejado de existir, y algunas están al borde del abismo. Pero, citando incorrectamente a Arnold Schwarzenegger, volverán. Desde el tigre de Java hasta la rata canguro, examinaremos 20 animales extintos que los científicos están cerca de revivir. 20. Titanoboa De todos los animales extintos que los científicos están cerca y a punto de revivir, quizá uno de los últimos que querrías que volviera es la Titanoboa. Desgraciadamente, esta enorme cuerda de nope podría volver a aparecer en el futuro. La Titanoboa era una serpiente gigante que podía crecer hasta una longitud de unos 14 metros y pesar unos 1,134 kilos. En su día vagaron por la Tierra hace entre 58 y 60 millones de años y se encontraron en el noroeste de Colombia. Dado su tamaño, se podría suponer que eran depredadores de alto nivel. Sin embargo, por los fósiles encontrados, parecían preferir los peces. También se cree que alcanzaron el tamaño que tenían porque el clima era mucho más cálido cuando existían en comparación con el actual. Esto indica a los científicos que los animales y las plantas pueden hacer frente a las altas temperaturas. Cuando las temperaturas vuelvan a subir, es posible que la Titanoboa o algo parecido vuelva en el futuro. Sin embargo, los científicos se han apresurado a señalar que no veremos a la Titanoboa durante nuestra vida. Aparentemente, se necesita una cantidad considerable de tiempo geológico para desarrollar una nueva especie, por lo que podrían pasar millones de años antes de que las serpientes gigantes vuelvan a aparecer. Bueno, eso es un alivio. Número 19. Loro nocturno australiano. No es muy frecuente que un animal vuelva de entre los muertos, pero los australianos se alegraron mucho cuando se enteraron de que uno de sus pájaros, que se creía extinto desde hace un siglo, seguía vivo. Los loros nocturnos son pequeños loros endémicos de Australia, que se describen como una de las aves más esquivas y misteriosas. Se supo de ellos por primera vez en 1845, pero el último ejemplar vivo se recogió en 1912. Desde entonces y hasta 1979, nadie vio ni siquiera una pluma de uno de estos pájaros. Así que dimos por hecho que se habían extinguido. Sin embargo, siempre hubo algunos informes no confirmados y luego el agente encontró los dos especímenes muertos en 1990 y 2006. ¿Seguían existiendo los loros nocturnos australianos? Eso parecía. En 2013, el fotógrafo de la vida silvestre y naturista, John Young, realmente logró capturar fotos y videos de uno. En el oeste de Queensland. Aunque en los últimos años ha habido cierta controversia sobre sus hallazgos. El avistamiento más reciente de uno de estos loros fue en agosto de 2021, cuando los Martyrangers tomaron una fotografía de uno en vuelo, en una zona remota de Australia Occidental. No tenemos idea de cuántos loros nocturnos están vivos, pero están catalogados como en peligro de extinción, con una posible población de 50 a 249 ejemplares. 18. Musarañas elefantes Los científicos podrían haber pensado que necesitaban revivir a las musarañas elefante. Parecían perdidas para la ciencia durante al menos 50 años y la única forma de que la gente pudiera verlas de cerca era visitando un museo, que casualmente tenía un ejemplar muerto. Pero todo eso cambió en 2019. Unos investigadores que trabajan en el cuerno de África los descubrieron. No solo no se han extinguido, sino que su población podría incluso no estar en tantos problemas como los científicos pensaron en un principio. Las musarañas elefantes son unos bichos únicos, parecidos a los ratones, con una trompa larga y delgada para aspirar hormigas, una cola escamosa, ojos grandes y unas poderosas patas traseras. Están emparentadas con los elefantes, los manatíes y los cerdos hormigueros, y pueden saltar a una velocidad de unos 18 kilómetros por hora. Cuando no los habíamos visto desde hacía hace unos 50 años, fueron incluidos en la lista de especies perdidas de Global Wildlife Conservation, que es esencialmente un paso para declarar algo como extinto. En 2019, los investigadores encontraron lo que creían que eran musarañas elefante, y tuvieron grupos locales que confirmaron sus hallazgos. Según el investigador de la Universidad de Duke, Steve Heritage, fue una experiencia fantástica. Abrieron una trampa, vieron una adentro y no podían creer lo que habían encontrado. Curiosamente, un portavoz de la asociación Djibouti Natural, que participó en el estudio, dijo que nunca consideraron que las musarañas elefantes tuvieran perdidas, aunque se alegraron de que el estudio volviera a poner a los bichos en el punto de mira. 17. Lagartija Pinocho Los lagartos pinocho, también conocidos como anole con cuernos, son lagartos con extremidades cortas y una larga probócide, parecida a la de pinocho, que mide hasta 2 centímetros. Durante medio siglo se pensó que estaban extinguidos, y los investigadores llevaban varios años buscando uno en los bosques nublados de Ecuador. Estos singulares lagartos fueron descubiertos por primera vez en 1953, pero no hubo indicios desde la década de 1960 hasta 2005. En 2005, un ornitólogo vio uno cruzando la carretera en el noroeste de Ecuador, y desde entonces han estado jugando al escondite. Sin embargo, todo cambió en 2013. El equipo de Tropical Herping, que llevaba 3 años buscando, finalmente encontró uno en plena noche en el bosque nublado de Mindo. Caminaba a lo largo de un arroyo después de la medianoche, y vieron uno en una rama durmiendo cubierto de rocío. Pueden camuflarse bastante bien durante el día, así que las posibilidades de encontrarlos son mucho mayores por la noche. Actualmente se consideran en peligro de extinción, y solo se conocen unas 5 localidades en un radio de 8 kilómetros. Se cree que viven en la vegetación primaria y secundaria a lo largo de un camino de tierra. Número 16. El pez celacanto. Nuestros océanos son muy grandes, y no sabemos ni la mitad de lo que hay en ellos. Así que probablemente no es sorprendente que, pensáramos que una especie de pez que existió hace 420 millones de años estaba extinta. Eso fue hasta que nos dimos cuenta de que no lo estaba. Los científicos siempre pensaron que el celacanto se extinguió con los dinosaurios, pero recientemente se ha descubierto que está vivito y coleando en el Océano Índico. Unos cazadores de tiburones sudafricanos encontraron esta rara especie en la costa de Madagascar. Antes de eso, hubo una posible captura de uno por parte de los pescadores marinos en 1938, que supuestamente capturaron uno en una red de Enmale, alrededor de la misma zona. No es de extrañar que los veamos a menudo y que creamos que se han extinguido. Se describen como peces fósiles de cuatro patas y prefieren vivir en cañones submarinos a unos 500 metros bajo la superficie del océano, aunque pueden ser peces bastante grandes. Con un peso de hasta 90 kilos, no frecuentan las mismas zonas que nosotros. Sin embargo, ahora que sabemos lo que buscamos, probablemente veremos más de ellos. Según un estudio publicado en la revista CA Journal of Science, ha habido al menos 334 informes de capturas desde 2020. Número 15. El tigre de Java. El tigre de Java era una de las nueve subespecies de tigres que solían ser un depredador dominante en la isla tropical de Java. Sus poblaciones eran enormes durante el siglo XVIII. Tanto es así que los colonizadores holandeses animaron a la gente a matarlos. La mayoría de los lugareños de Java solo mataban a los tigres si hacían daño a la gente. Pero a medida que la población humana se disparaba, los ataques humanos aumentaban y el número de tigres disminuía en consecuencia. Se llegó al punto de que los cazadores solo veían a unos pocos o a ninguno en la década de 1940, y las poblaciones restantes huyeron a los parques nacionales y a las zonas montañosas para escapar de los humanos y sus formas de matar. El último avistamiento positivo confirmado fue en 1976 y, lamentablemente, se declararon extinguidos en 2003. Sin embargo, no todo el mundo ha perdido la esperanza de que vuelvan a aparecer. En 2017, un guardabosques tomó una foto de lo que creemos es el primer avistamiento definitivo de estos tigres supuestamente extintos en más de cuatro décadas. Según Mamat Ramat, jefe de la conservación del Parque Nacional de Uyunculón, la zona en la que se tomó la foto solía ser un hábitat de tigres de java, y espera que todavía estén allí. Sin embargo, algunas personas especulan que el animal de la foto era un leopardo de java, que está en peligro crítico de extinción. Número 14. Pava aliblanca. La pava aliblanca, también conocida como pava de alas blancas, es un ave de gran tamaño procedente de los bosques de la costa norte de Perú, que creíamos extinta desde hace tiempo. Estas esbeltas aves negras tienen plumas de vuelo blancas, un pico azul gris con la punta negra y una cara gris rosada. También tienen una cola larga y unas patas largas y rosadas, que les hacen medir unos 31,5 centímetros. Fueron descubiertos por primera vez por el naturista Ladislao Taksanovski en 1878, pero posteriormente fueron declarados extintos. Unos 100 años más tarde fueron redescubiertos en Olmos, al norte de Perú, por Sebastián Chimchay, a quien el conservacionista Gustavo del Solar, que había dedicado gran parte de su tiempo a tratar de encontrar esta ave, le había encomendado la tarea de buscar. Tras su identificación positiva, el Congreso de la República de Perú prohibió la caza, extracción, transporte y exportación del ave con fines comerciales. Desde su descubrimiento, en la década de 1970, los expertos en conservación los han convertido en su prioridad. Siguen estando en peligro crítico de extinción, pero se sabe de al menos 250 ejemplares. Hay esperanza de que ese número aumente en el futuro. 13. Mammut lanudo Los mamuts lanudos vivieron durante el Pleitoceno y se extinguieron en la época del Holoceno. Eran del mismo tamaño que nuestros elefantes africanos actuales. Los machos medían hasta 3 metros y pesaban unas 6 toneladas. Estaban cubiertos de pelo, tenían colmillos largos y curvados y eran expertos en vivir en ambientes fríos. Tras la conclusión de un proyecto genómico en 2015, se consideró que podíamos revivir la especie por varios medios, así que siempre existe la posibilidad de que veamos mamuts lanudos caminando entre nosotros en los próximos años, o tal vez ya lo estén haciendo. Hace unos años apareció en internet un video que mostraba lo que parecía ser un mamut lanudo cruzando un río de Siberia. Un ingeniero contratado por el gobierno grabó el video, y aunque era borroso, parecía un mamut, pero también parecía un oso con un pez en la boca. Pero aunque no fuera un mamut, la ciencia es algo apasionante. La empresa Colossal Laboratories and Biosciences quiere convertir a los elefantes en mamuts o criaturas parecidas a los mamuts. Según el ecologista Douglas Macaulay de la Universidad de California, hay esperanza y bombo y platillo de que la desextinción salvará a los ecosistemas del fracaso. 12. Pájaro carpintero de pico de marfil. El pájaro carpintero de pico de marfil es un pájaro llamativo que solía encontrarse en abundancia en los bosques de Cuba y el sur de Estados Unidos. La caza y la destrucción de su hábitat hicieron que su número cayera rápidamente hasta que fue clasificado como un peligro crítico de extinción. Sin embargo, como hace unos 80 años que no se ha confirmado el avistamiento de un pájaro carpintero de pico de marfil, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre tiene previsto eliminar el ave de su lista de especies en peligro. No creen que esté en peligro en absoluto, creen que está extinto. La última vez que tuvimos un avistamiento que podría ser un pájaro carpintero de pico de marfil fue en 1944, cuando un artista de la vida silvestre fue enviado a dibujar un pájaro hembra. Desde entonces, ha habido decenas de supuestos avistamientos, pero la mayoría resultaron ser otra ave como el pájaro carpintero. Pero los apasionados, expertos en fauna, están decididos a seguir buscando el esquivo pájaro con la esperanza de que siga vivo. Sin embargo, se están quedando sin tiempo, ya que después de una audiencia pública virtual celebrada a principios de 2022, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre iba a tomar su decisión final sobre la clasificación del pájaro a finales de 2022. Número 11. El tarcero pigmeo. Los tarceros pigmeos son primates nocturnos del centro de Sulawesi, en Indonesia. Son absolutamente diminutos, ya que solo miden unos 10 centímetros y pesan menos de 2 onzas. Tienen un pelaje de color canela, gris o marrón rojizo, colas peludas, ojos grandes y uñas en todas las manos y pies. Hablamos del tarcero pigmeo en tiempo presente, pero durante gran parte del siglo XX la mayoría de la gente hablaba de ellos en tiempo pasado, porque los creían extinguidos. No se habían visto en décadas, pero eso cambió en el año 2000. Unos científicos indonesios mataron accidentalmente a uno, durante un ejercicio de desratización. Imagínense matar accidentalmente lo que podría ser el último ejemplar de una especie, ¡qué vergüenza! Afortunadamente para ellos no era la última. Un equipo de investigación encontró cuatro de ellos en el Parque Nacional de Lord Lindu en 2008, lo que supuso la primera vez que se veía alguno vivo desde la década de 1920. Capturaron dos machos y una hembra con redes, mientras que un cuarto se escapó. Tras ponerles collares de radio para seguir sus movimientos, los liberaron. La buena noticia es que ahora no tenemos que decir que se han extinguido, pero la mala es que siguen considerándose en peligro de extinción, debido a su naturaleza escurridiza y a sus misteriosos hábitos reproductivos. En realidad, no sabemos cuántos hay en la naturaleza. Número 10. El bandicoot australiano. Cuando los animales acaban al borde de la extinción, generalmente no hay mucho que podamos hacer. A menudo, hacemos lo posible por aumentar su número, pero rara vez tenemos éxito. Sin embargo, los australianos pueden hinchar el pecho y presumir de haber conseguido que el bandicoot barrado oriental pase de estar extinto en estado salvaje a estar en peligro de extinción. Antes había una gran cantidad de estas pequeñas criaturas en la naturaleza, pero la destrucción del hábitat y los zorros hicieron que su número cayera en picado en el continente. Los esfuerzos de conservación llevan al menos 30 años y han dado sus frutos. Antes quedaban unos 150 y ahora hay unos 1.500. Se han invertido millones de dólares en programas de cría en cautividad y en la creación de lugares libres de depredadores protegidos por perros adiestrados. También se trasladaron algunos a islas libres de zorros. Ahora parece que están prosperando. Ya era hora de que Australia tuviera algo de suerte, porque según el World Wildlife Fund Australia, este país tiene la peor tasa de extinción de mamíferos del mundo. Dicho esto, los bandicoots fueron los que hicieron todo el trabajo duro. Tienen rasgos que facilitan su reintroducción en distintas zonas y además se reproducen rápidamente. Los bandicoots pueden tener hasta 5 camadas al año y sus embarazos solo duran al menos 2 semanas. Número 9. Solenodonte cubano. Los selenodones cubanos son pequeños mamíferos endémicos de Cuba, con una saliva tóxica que actúa como veneno. Como probablemente sepas, es una característica bastante rara, por lo que es crucial proteger a estos animales a toda costa. El problema es que son increíblemente difíciles de encontrar, tanto que los expertos siguen pensando que se han extinguido. El naturista alemán Wilmut Petters fue la primera persona en descubrirlos en 1861 y solo se habían capturado 36. En 1970, muchos expertos pensaban que se habían extinguido porque no se habían encontrado ninguno desde 1890. Sin embargo, después de buscarlos activamente, se vieron más en 1974 y 1975 y ha habido avistamientos ocasionales en el extremo oriental de Cuba, en la provincia de Oriente Central y Occidental. Aparte de un avistamiento en 1999, el más reciente fue en 2003. Un solenodonte cubano fue traído para su estudio científico y fue liberado de nuevo en la naturaleza después de dos días. No parece que haya habido otro avistamiento desde entonces, y para ser justos, hay varias razones para ello. Aparte de su escaso número en la naturaleza, su modo de vida también contribuye. Son excavadores nocturnos, lo que significa que viven bajo tierra, y rara vez se les ve caminando por los bosques. Si se tiene la oportunidad de verlos, es probable que sea porque buscan hongos, raíces, invertebrados e insectos en el suelo del bosque por la noche. Sin embargo, hacen un buen uso de su veneno. Pueden usarlo para matar ranas, roedores, pájaros y lagartos. Tampoco son inmunes a su propio veneno, lo que significa que pueden entrar en peleas con los de su especie y morir. Número 8. El Puma Oriental. Los pumas orientales están extinguidos en Estados Unidos y posiblemente en la mayor parte de Canadá. ¿O lo están? No lo sabemos. Aunque han sido declarados oficialmente extinguidos en Estados Unidos, no hay datos suficientes para saber si aún vagan libremente por Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Están clasificados como en grave peligro de extinción en el norte del este de Canadá, y se cree que podrían haber algunos en el oeste del país. Como su área de distribución era bastante extensa, no hemos podido explorar cada centímetro de Norteamérica para saber si hay pumas del este de los que aún no sabemos nada. De hecho, creíamos que se habían extinguido hace décadas, pero se informó de avistamientos en diferentes partes de Canadá en los años 70 y 80. Pasaron años sin un solo avistamiento hasta que en 1993 se encontraron excementos y huellas de pumas en Nueva Brunswick. Más tarde, en 2006, hubo varios avistamientos no confirmados. Con una pequeña posibilidad de que se hayan extinguido, se podría pensar que las organizaciones están haciendo todo lo posible para localizarlos y tratar de aumentar su número si los encuentran. Por desgracia, no es así. Hasta que no haya una confirmación real de que todavía existen, no se están llevando a cabo acciones directas de recuperación. La buena noticia es que sí, todavía existen algunos. Su entorno es probablemente lo suficientemente bueno como para mantenerlos. Los expertos afirman que la población de ciervos de Nuevo Brunswick podría mantener a unos 250 pumas, y solo tendríamos que hacer frente a nuestras actividades de tala y minería para no ahuyentar a sus poblaciones. Número 7. Takaje de la Isla Sur. El Takaje de la Isla Sur es un cisne no volador de Nueva Zelanda. Los maoríes lo cazaban mucho, y cuando los europeos lo describieron en 1847, solo pudieron hacerlo a partir de fósiles. Se capturó una ave viva en 1859, tres más en el siglo XIX, y otra en 1898. Sin embargo, después de esa última captura, se les dio por extinguidos durante casi 50 años. Pero en un golpe de suerte durante una búsqueda planificada, el médico y trampero neoholandés Geoffrey Orwell los descubrió en 1948 en las montañas Murchison de la Isla Sur. Desde entonces, los neoholandeses se han esforzado por sacar este singular cisne del borde de la extinción. Y al igual que sus vecinos, como el Bandicoat, han tenido un gran éxito. Claro que el Takaje sigue siendo una especie amenazada, pero su población crece un 10% cada año. Se han registrado al menos 106 ejemplares en las montañas de Murchison, y otros 200 viven en zonas libres de depredadores en todo el país. La esperanza es introducirlos poco a poco de nuevo en lugares en los que se ha extinguido durante décadas. Y el objetivo a largo plazo es tener una población autosuficiente que supere los 500 ejemplares. En 2019, había 418 Takaje, conocidos, así que van por buen camino. 6. Rana pintada de hula. Hace décadas, solíamos destruir los hábitats sin pensar en los animales que vivían allí. Todavía hoy ocurre en algunas partes del mundo. Tenemos un problema con un determinado entorno, así que tomamos medidas drásticas para apaciguar a las poblaciones humanas. Eso fue básicamente lo que ocurrió en el norte de Israel, provocando la extinción de la rana pintada de hula. Las ranas eran abundantes en el valle de hula, en Israel, pero las marismas del valle fueron drenadas para hacer la tierra cultivable y eliminar la malaria. Aunque parte de las marismas se convirtieron en una reserva natural, los expertos creyeron que la singular rana no había sobrevivido al drástico golpe sufrido por su hábitat. Se habían encontrado 4 en 1940, otra en la década de 1950. Y eso fue todo hasta que se declaró su extinción en 1996. No eran los únicos, ya que muchas especies de anfibios están clasificados como en peligro o extinguidas, y las principales causas son la pérdida de hábitat y las enfermedades fúngicas. Sin embargo, medio siglo después de la extinción de la rana pintada de hula, ocurrió algo increíble. Volvieron a ser vistas en el norte de Israel, su único hábitat conocido en el país. Según la autoridad natural israelí, parece que su población empezó a recuperarse cuando se empezó a desviar agua a la región de Ulú para revertir el daño ecológico resultante de la desaparición de las marismas. Todavía se consideran en peligro crítico, pero los científicos han descubierto varios centenares de estas ranas mientras buscaban en el agua por la noche. En 52 de las charcas del Valle de Hula, que examinaron, encontraron poblaciones en 17 de ellas. Número 5. El petrel de las Bermudas. Los petreles de las Bermudas eran aves insulares que solían vivir su mejor vida lejos de la devastación y la destrucción que los humanos han causado. Cuando Cristóbal Colón navegó alrededor de las deshabitadas Islas Bermudas, había hasta un millón de estas aves marinas, nocturnas, haciendo sus necesidades. Pero en el siglo XVI, los marineros españoles pasaron por allí y fue el principio del fin. Trajeron ratas y cerdos, y estos animales se dieron un festín con los petreles y sus huevos. Solo 20 años después de la colonización británica, el petrel de las Bermudas fue declarado extinto. Eso es lo que se pensó durante cuatro largos siglos. Sin embargo, en 1951, un adolescente local, David Vintage, formaba parte de un grupo de naturistas que descubrió 17 parejas anidando cerca del Castle Harbor, en las Bermudas. Este joven adolescente se convirtió en el primer agente de conservación de las Bermudas y trabajó incansablemente para reestablecer sus poblaciones. Ahora tiene más de 80 años y visita con frecuencia a las aves marinas para ver cómo les va. ¿Y cómo les va? ¡Muy bien! Bueno, todavía se consideran en peligro de extinción y los conservacionistas están continuamente luchando contra las poblaciones de ratas para eliminar el riesgo para las aves. Pero ahora hay 132 parejas reproductoras que produjeron 72 polluelos en 2019. Sin duda, la cosa solo puede ir mejor a partir de ahora. Número 4. Rata canguro. A partir de 2017, nadie había visto una rata canguro de San Quentin. Desde hace unas tres décadas, el último avistamiento reportado fue en los matorrales de la Baja California Mexicana. En 1994, las autoridades mexicanas las habían declarado en peligro de extinción y también se barajó la palabra extinto. Aceptamos su destino y seguimos adelante. Pero las ratas canguro tenían otras ideas. Los investigadores encontraron cuatro ratas canguro en sus trampas de reconocimiento durante un inventario rutinario de mamíferos en la región. Como no las habían visto antes, tuvieron que mirar fotos y especímenes de museo para asegurarse de que realmente tenían lo que creían. Y tienen algunos rasgos distintivos, así que probablemente no fue tan difícil. Las ratas miden unos 10 centímetros de largo, tienen la cola en forma de mechón y unas largas patas traseras que les permiten correr a una velocidad de 10 kilómetros por hora y saltar a una altura de 180 metros. También tienen un bonito cuerpo rotundo, orejas redondeadas y ojos grandes. Las ratas eran una especie clave en las zonas áridas del oeste de Norteamérica y eran muy apreciadas por esparcir semillas y alimentar a depredadores como zorros y coyotes, aunque solían vivir en gran número a lo largo de la costa del Pacífico de Baja California. La agricultura intensiva empezó a tener un gran impacto. Cuando la creación de tierras de cultivo en la década de 1970 hizo desaparecer su hábitat y su alimento, las ratas canguro desaparecieron con él. Los investigadores creen que han podido reaparecer gracias a la disminución de la agricultura en la última década relacionada con la escasez de agua. Número 3. Leopardos negros. Ver un leopardo en la naturaleza es bastante improbable para la mayoría de la gente. Pero, ¿ver un leopardo negro? Eso es aún más raro. La última observación confirmada de un leopardo negro, también conocido como pantera negra, fue en Etiopía en 1909. Por eso, ver uno con pruebas de foto y video es una ocasión monumental. Un equipo de biólogos había oído hablar de avistamientos anteriores de leopardos negros en África, así que instalaron cámaras remotas para rastrear las poblaciones en el condado de Laikipia, en Kenia, e intensificaron su búsqueda en las zonas donde habían oído que la gente había visto leopardos negros. Tardaron unos meses, pero finalmente captaron imágenes reales de los leopardos negros que tanta gente decía haber visto. Ver leopardos negros es raro, porque su pelaje adquiere ese color debido al melanismo. El melanismo es una mutación genética que da lugar a una sobreproducción de pigmento. Como ya sabrá, lo contrario del melanismo es el albinismo, que consiste en la escasa o nula producción de melanina. El melanismo se encuentra en alrededor del 11% de los leopardos de todo el mundo, pero la mayoría de esos leopardos viven en el sudeste asiático. Encontrar uno en el este de África es extraordinario. Según Will Barrett Lucas, que tuvo la suerte de fotografiar el leopardo, era su dueño desde hace mucho tiempo. Will dijo que seguía siendo la materia de los sueños y que nadie que él conociera había visto uno en la naturaleza. Él tampoco pensó nunca que lo haría. Número 2. El insecto palo de la isla de Lord Howe. Los insectos palo de la isla Lord Howe son insectos nocturnos sin alas, en peligro de extinción, que solo se alimentan de una especie de arbusto, se cree que ahora solo quedan unos 30 individuos en una población. Antes había un gran número de estos insectos en la isla australiana de Lord Howe. Sin embargo, cuando las ratas negras hicieron su gran entrada en la década de 1920, fueron diezmadas rápidamente. En realidad, creíamos que se habían extinguido, pero unos escaladores de la pirámide de Bolas en la década de 1960 hallaron restos frescos muertos, lo que desencadenó una nueva búsqueda. En 2001, un estudio de la misma zona donde se encontraron esos restos permitió localizar una pequeña población de ellos, a unos 65 metros sobre el nivel del mar. Se encontraron dos hembras y una ninfa en un árbol de té. Los investigadores también descubrieron restos vegetales en la base, humedecidos por el agua, que creen que los insectos utilizaban como refugio diurno. Al año siguiente se realizó otro estudio y se encontraron 24 insectos en total, además de una docena en 5 arbustos cercanos. Solo 10 pudieron ser sexados e identificados como 8 hembras y 2 machos. Cuando se descubrieron, los expertos sabían muy poco sobre ellos, pero lo que sí sabían era que tenían que intentar cambiar su trayectoria hacia la extinción. Así que llevaron dos parejas reproductoras a Australia Continental en 2003 y desde entonces el zoo de Melbourne se dedica a la cría en cautividad. El objetivo es convertir la isla de Lord Howe en una isla libre de ratas y reintroducir los insectos palo en libertad, en la isla una vez más. Número 1. Gecko Crestado. ¿Puedes creer que algo tan fácil de encontrar como el gecko, Crestado, se creía extinto hace apenas 30 años? Hoy son una de las mascotas más populares del mundo. Se cree que las alamanquesas Crestadas son las mascotas ideales para los propietarios de reptiles principales porque no necesitan mucho espacio y tienen requisitos básicos de calefacción. Tampoco necesitan una dieta de insectos para sobrevivir. Se tiene la constancia de la existencia de salamanquesas Crestadas en estado salvaje desde 1866, pero los científicos temían que se hubieran extinguido a finales del siglo XX. En 1994 encontraron algunos en la isla de los Pinos y sus preocupaciones se aliviaron. Al llevar a algunos a la cautividad, se comprobó que no les importaba aparearse en cautividad. De hecho, les resultaba natural. Ahora los criadores los incuban por miles, por lo que no hay que preocuparse de que se extingan pronto. Las salamanquesas Crestadas son nativas del sur de Nueva Caledonia y tienen tres poblaciones distintas. Una de ellas está en la isla de Pines y también hay dos poblaciones en la isla principal de Grande Terre. Llegan a medir hasta 25 centímetros y se identifican fácilmente por las proyecciones de pelo que tienen sobre los ojos, que parecen pestañas. Actualmente su estado de conservación está catalogado como vulnerable. Hay muchos animales que no hemos podido salvar, pero también hay muchos que hemos trabajado duro para recuperarlos del borde de la extinción. Si pudieras rescatar algún animal de la extinción, ¿cuál sería y por qué? Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.